Mi iniciativa es Econagua, significa Ecoturismo de Naturaleza del Pueblo Agua. En 2017 hubo una convocatoria de turismo comunitario. Participé y de las 553 del país fui una de las que gané. Y yo traía las noticias a la comunidad, mire, está bueno, turismo es importante. Nosotros definimos cuatro productos. El primer producto es el pasadío de regata o tubing, lo hacemos los primeros 7 kilómetros del río San Juan. El siguiente producto es el que tenemos pesca deportiva. El tercer producto es el tema de avistamiento de aves. Nosotros hemos notado que el tema de gastronomía es fundamental si se lo ofrece tradicional. Si eres un amante de la naturaleza y te gustan lugares de aire fresco, te invitamos a Econagua en Puerto Caicedo de Putumayo para que viva la experiencia de compartir vivencias de formas de vida natural y una gastronomía local ofrecida por una comunidad indígena que somos el Pueblo Agua.